Empresarios chinos, ¿qué van a hacer? Pero vienen todos los chinos. Hay chinos que yo conozco. Acá arriba, por favor acá arriba maestro. Hay algunos chinos conocidos. Por favor. La delegación. Un aplauso a los chinos, sí. Así con esta cara como los ven, 20.000 palos van a invertir. ¿En serio, Marcelo? Aníbal, la felicidad del gobierno. Hay algunos chinos con cara conocida. Muy contento, Marcelo. ¿Y lo que van a hacer los chinos? Los 20.000 millones, ¿a dónde van? Van al país, a la Argentina. Todo en la Argentina. Van a comprar equipos de volei, van a comprar productoras. Vamos a hacer de todo. Vamos a producir películas así de terror. Van a hacer cosas increíbles, increíbles. Nunca viste en la Argentina. O sea, cosas impresionantes. 20.000 millones, que bueno. Vamos a ver, bueno, los tiempos de los chinos, fíjate que no son los mismos que los nuestros. ¿Pero no vamos a hacer ya? Mirá, quizás hoy estén haciendo el presidente que pueda llegar a ver el primer yen. ¿En cuánto tiempo ahora ponen los 20.000 palos? No son los tiempos los de los chinos que los de los nuestros. Claro. Pues vengamos, Marcelo. Estos son tiempos que son muy pacientes, se destacan por eso. Entonces, bueno, hoy quizás estén haciendo el presidente que ve el primer yen que llega a la Argentina. Importante. El primer, la primer moneda viene hoy. Bueno. 19.000, pico de mil millones. Bueno, con tiempo. ¿Eh? Vamos, no nos apuremos, no nos apuremos. Ya está el chino Benítez en boca. ¿Qué no? Eso es verdad. ¿Eh? Hay que... Acá lo... Perdón. Quiero preguntarle primero, no sé quién me va a poder traducir. Bienvenido. Ah, usted es el traductor. ¿Qué hace, fiera? Yo soy oriental, también soy uruguayo. Soy traductor. Vos me preguntás lo que querés, ellos te contestan. Yo me he visto así de chino, viste, para currarlo. Hace 10 años. Ya me va bárbaro. Aguita acá, Marcelo. Aguita. Aguita, tranguita, ¿eh? Escucha, este es Ministro de Turismo, mirá. Ministro de Turismo, ¿qué tal? Mirá lo que viene. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Ministro? ¿Bien? Muy bien. Venimos a chorear los parques nacionales. No, 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 no. No entiende todavía el idioma. Visitar los parques nacionales. Queremos apoderarnos de todos los medios de comunicación, los trenes, toros, toros. Mejorarlos. Pues no entiende el idioma todavía. Quieren mejorarlos. Sí, sí. Y queremos empomarnos la chalazar. Eso lo aprendió a decir perfecto, Marcelo. ¿El señor? Ministro de Trabajo, ni pico ni pala. Este, Marcelo, se llama ni pico ni pala usted. Ministro de Trabajo, ni pico ni pala. Seguirle la corriente que se cree corona, se chiste. Un boludo, pero tiene plata. Tiene plata, tiene plata. ¿Qué tal, ministro? ¿Bien? ¿Hace chistes chinos? A ver, a ver. ¡Simbultáneamente, que lo palió! Acá, agarren los chistes, no lo voy a explicar como un boludo. No, como le iba diciendo, iba Kung Fu a una zapatería. ¿Kunfu a una zapatería? ¿Es traductorero vos? No, no, yo, yo, yo. Iba Kung Fu a una zapatería. Y el zapatero le dice, ¿qué número quiere? Dice, no importa, es para llevar al hombro. ¡Simbultáneamente, qué lujo! Aplauda. Aplaudanle, creer que estuvo bueno. Tiene guita, tiene guita. El otro también cuenta chistes. El otro también, ¿qué tal? ¿El señor es? El señor es chino, ¿qué va a ser? ¿Peruano, qué carajo? No sé ni cómo se llama, Marcelo. ¿Qué tal, bienvenido? Este hay que entenderlo, lo entiendo yo solo. Muy buenas noches. Cuenta chistes en chino. Sí, dijo, sí. Todo eso para decir sí. Un chiste, un chiste, quiero un chiste. Un chiste, un chiste. Ajá, sí. ¿Qué dijo? Venía un mexicano caminando por la calle. Sí. Y dice... ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Otro, por favor, otro! Sí, el mismo mexicano viene caminando por la calle. Se encuentra con otro mexicano. Y le dice el mexicano... Y le dice el mexicano... Oye, manito, ¿cómo te llamas? ...pinto conchas, le dice el mexicano. ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¡Ah, voy a entenderlo! ¡Ah, no! Está muy mal el chino Te pregunté tu nombre y no tu oficio Gracias Fuerte el aplauso para los miembros Gracias, gracias, ministro Gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias Los invito porque el programa sigue, ¿eh? Rajemos, muchachos En chino fue eso, vamos Gracias, muchachos Señores Ay, me mata, gracias Cuánta plata va ahí, Marcelo, ¿eh? Cuánta guita va ahí, ¿eh? Ahí se van 20.000 palos que espero que vuelvan, ¿eh? La van a poner, ¿no? La van a poner, la van a poner Suerte, ministro